Bien, la cosecha de algodón está avanzando con normalidad, salvo en este periodo que tuvimos de llovizna y tiempo nublado, pero calculamos que estamos en un 60-65% de la superficie cosechada. Con rendimiento es bueno, regular y malo, depende de la situación y la condición que le ha tocado al cultivo en cada una de sus zonas. En promedio estimamos que vamos a andar en los 1.700 kilos de promedio, como dije, con lotes muy buenos y lotes malos. Respecto a soja, todavía no tenemos información precisa de lotes cosechados. Estimamos también que va a ser una campaña donde el rendimiento va a estar un poco por encima del promedio, también alrededor de los 1.700 kilos, 1.800 kilos, pero eso lo vamos a ir analizando en la medida que comiencen a haber lotes cosechados. No nos olvidemos que, bueno, tanto en soja como algodón, nosotros entendemos que los lotes que se sembraron tempranos, o más tempranos, obtuvieron mejores condiciones durante el ciclo de cultivo y por ende también mejores rendimientos. No la situación en los lotes tardíos, o en el caso de soja, aquellos lotes que van sobre cultivo de girasol, que los hay, la superficie no es importante, pero hay. Pero la condición de la soja sobre girasol es de regular a mala. Y también hay que destacar, tanto en algodón como en soja, que nosotros hablamos de promedio, pero, bueno, tampoco estamos incorporando acá la superficie que se perdió por anegamiento, por inundación, sino los rendimientos tendrían que ser menores. Nosotros hablamos de superficie cosecha. Un capítulo aparte es la zona de Santa Silvina y al sur de Coronel Durato. Es un capítulo aparte. La situación en esa zona es complicada. Los rendimientos también. Estos rendimientos que yo mencionaba son acá de las 20.000, 25.000 hectáreas que tenemos en la zona de influencia de Villa Ángela. En la zona de Coronel Durato y al sur y Santa Silvina en su totalidad, ahí incorporamos también lo que es Venados Grande. La situación es muy compleja. Los rendimientos van a estar por debajo del promedio. Bueno, el productor, la verdad que va a hacer otra campaña, otra campaña, ya son tres campañas consecutivas, donde se declaró la emergencia por inundación y donde las pérdidas son importantes y el perjuicio económico también.